Me gustaría que este podcast fuera presentado o patrocinado por alguna bruja del mercado de Sonora. Bienvenidos a este canal, el crema soy el canal, el mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo le va a ganar, eso dejemos de un lado, ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer, siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Abro las noticias y lo primero que veo son puras catástrofes en el América, la lesión de Bruno, la expulsión de Aguilera, todos los demás lesionados como Renato Ibarra y todo lo que se avecina, también buenas noticias hay con la llegada de los nuevos refuerzos como Richard Sánchez proveniente del Olimpia y algunos más que vienen para el América. Toda esta información la puedes encontrar directamente en OneFootball, la mejor aplicación para seguir a las Águilas del América. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que la descargues completamente gratis. Y así es amigos, me gustaría que este podcast fuera presentado por alguna bruja del Sonora o patrocinado por alguna bruja del Sonora. Después de ver todo lo que está sucediendo alrededor de las Águilas del América, me parece increíble tantos lesionados, tantos expulsados, tantas bajas y que en contraste pase que seguimos arriba en la tabla. Es como algo inverosímil todavía para mí. Hay mucho de qué hablar, hay mucha tela de dónde cortar y partamos por el principio que es el partido contra Pachuca entre semana, mitad de semana, doble jornada. En la América el recibía a los Tuzos en la cancha del Estadio Azteca y parecía que podrían ser tres puntos fáciles y accesibles para las Águilas. A pesar de todas las bajas, como ya lo he dicho, se empezaba con siete, siete mexicanos después de tanto tiempo que no se había jugado con tanto mexicano y con siete lesionados también que estaban desde las gradas, desde su casa o desde cualquier parte del mundo, como Nico Castillo, ¿verdad? Empezó muy bien el equipo, el primer tiempo muy aguado, muy, muy, muy aguado, no hubo tantas llegadas y no encontraban por dónde marcar el gol ninguno de los dos equipos. Se fue abriendo el juego y empezando el segundo tiempo uno de los canteranos que justamente acaba de entrar en ese momento marca un gol y una buena elaboración. Se desmarca muy bien y marca su primer gol en su debut. Entonces López puede presumir a sus hijos y a sus nietos que marcó en su debut un gol y que jugó muy bien ese partido. Tuvimos la oportunidad de ampliar el marcador después de ese gol y llegó el penal que marcaron con falta sobre Córdoba y aquí empieza la polémica porque sabemos muy bien que los cobradores oficiales son Aguilera primero y después Guido. En esta ocasión, en esta ocasión, y con su afán de resaltar siempre, después de que hizo su berrinche por no salir, que buscaba salir del equipo, Roger toma la pelota y desde que tomó la pelota yo sabía que le iba a fallar. ¿Por qué? Simplemente porque Roger ha fallado penales en partidos. Afortunadamente no falló los penales en el campeón de campeones o en la League Cup contra el Houston, pero en partidos normales los ha fallado. Entonces era prácticamente predecible que pasara esto. Lo falló y eso pudo haber sido el 2-0 a nuestro favor y así relajar un poco más las cosas. Se complicó todo. Se complicó al grado de que Aguilera fuera expulsado injustamente. Ya se apeló esa sanción. Se complicó al grado que en el 89 Pachuca nos anotara el empate con una descolgada donde se perdieron todas las marcas, donde Paul sigue perdido, donde no encontramos a Paul, donde se quedó ese Paul de selección nacional, ese Paul que competía, ese Paul que sabíamos que era el titular nato y que nunca nadie lo iba a quitar. Creo que es el momento de que Paul se ha sentado para que mejore un poco su nivel. Nos empataron. Se ha desatado mucha polémica porque Roger después declaró que en las buenas siempre todos, en las malas nunca. Estás en el más grande, Roger. Estás en el equipo que te van a criticar lo bueno, lo malo y lo que no hagas. Entonces, aprender a vivir con eso, aprender a aceptar los errores porque fue un error. Miguel Herrera ya lo dijo, fue un error que él tomara la pelota y que se aferrara a tirar ese penal. Y pues bueno. Destacado Córdoba. Córdoba ha resaltado mucho en los últimos partidos de la América. Creo que ha hecho muy buenas cosas. Me recuerda mucho a Lainez. Tiene mucho empuje, tiene muchas ganas de hacer cosas diferentes y las hace en la cancha. Entonces, Córdoba se está ganando su titularidad a gritos. En el principio del partido, Bruno fue golpeado por Jara, que fue expulsado. Y bueno, esta lesión, este golpe en el pómulo le ha acarreado a Bruno, que tenga que tal vez ser operado. Y que se pierda de dos a seis o hasta ocho semanas por la lesión. Todo depende que si lo operan o no lo operan. Algunos durante el partido decían que no era falta. Sí, claro que era falta y claro que era expulsión. Y ahí están las consecuencias. Tendrá que ser operado lo más probable. Por esta razón tampoco viaja a la concentración en Asia con Paraguay. Y está bien, porque al final de cuentas vamos a tener dos semanas en las que se pueda descansar a los jugadores que vienen con más trote. Como es el caso de Ibarra, que ojalá lo tengamos ahora contra Atlas. Estuvo en la banca, no entró porque tenía una molestia ahí y se le prefirió dar descanso y no arriesgarlo. Y estas dos semanas, esta fecha FIFA nos servirá para eso. Para recuperar a la mayoría de jugadores, como el caso de Benedetti. Como el caso de Gio. Aguilera regresará después de su expulsión, si es que se ratifica la decisión. Y recuperar lo más posible, porque sí estamos en un problemón. Un problemón, que a pesar de eso, estamos en tercer lugar de la tabla. Y es inverosímil, porque tendremos que estar en el fondo con tanto problema, tantas bajas, tantas decisiones, tantos dimes y diretes. Como lo de MNES, que también ya ha escalado a un nivel de quererlo cortar de la institución, pagándole su rescisión de contrato. Y que se vaya feliz. Si él ya no quiere estar en México, pues que se vaya, ¿no? Hay muchas versiones acerca de esto. Muchas versiones sobre si Miguel tiene algo personal contra él. Si él no tiene actitud para estar con el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que si alguien no quiere estar, debería de salir. Y sea como sea. No hay, como en cualquier trabajo, dicen, nadie es indispensable. Entonces creo que MNES no es indispensable. Juega bien, pero también se lesiona muchísimo. Juega un partido a los cuatro meses. Descansa cuatro meses porque se lesionó. Juega otro y se vuelve a lesionar seis meses. Entonces no es un jugador prioritario, creo yo. El viernes se juega partido contra el Atlas en el Estadio Jalisco. Como es costumbre, el Jalisco y Guadalajara, nuestra segunda casa, estará lleno de americanistas. Y será un partido importante porque ahí se podrán conseguir tres puntos. De así serlo, podrían ser cinco al final de la semana de nueve. Se rescató uno en Tigres, que fue importante. Se perdieron dos contra Pachuca en el Este de Esteca con sabor a derrota. Y todavía se podrían rescatar tres más. Entonces no hay nada perdido antes de la fecha FIFA. Atlas ha jugado bien al inicio. Poco a poco se ha vuelto lo mismo de cada año. Pero yo creo que sí podemos sacar el resultado allá. La fecha FIFA, como ya lo dije, nos servirá para descansar. ¿Por qué? Porque después de esa fecha FIFA viene el partido contra el hijo menor, el hijo del pedregal, el hijo apestado de la ciudad. Que quiere ser grande, pero que le falta muchísimo. Entonces ya con todos los jugadores recuperados, yo creo que podremos dar un buen partido. Además de que es en nuestra casa. Los nuevos integrantes de las Águilas, principalmente Richard Sánchez, quien ya es jugador de la América, proveniente de la Olimpia. Se hablan muy buenas cosas de él. Es un volante que tiene buena pegada desde afuera. Entonces yo creo que nos puede servir mucho para acompañar a Guido, después de la salida de Edson y de Mateus. Creo que si nos hace falta, se habla también de un uruguayo. Bueno, dos uruguayos, uno que milita en el Deportivo La Coruña y otro que milita en un equipo de Uruguay que tiene 20 años. El de La Coruña ya está en tierras mexicanas hablando sobre su contrato. Sería préstamo y bueno, esperemos que se cierren porque sí necesitamos algunos refuerzos más de cara a la segunda mitad del torneo, que será lo importante y que servirá para consolidarnos ya con todos los jugadores que han estado lesionados y que eso sí nos ha provocado un descontrol total. Es momento de que en el partido contra Atlas se suban algunos chavos de la cantera, como el caso de Jared Ortega, que ha hecho muy bien las cosas en la sub-20 y creo que se le debe de dar la oportunidad y más en estos momentos. Siempre en los momentos difíciles se han debutado a jugadores buenos y que han resaltado a la larga, que se han vuelto figuras o que se han vuelto referentes. Entonces yo creo que puede ser una buena oportunidad para este joven. Por el momento es todo lo que se puede hablar de la América, de las noticias, de la información que se ha generado a espera del partido contra Atlas, donde estaremos y donde me doy cuenta en la mañana que ya casi están vendidos todos los boletos de la zona visitante. Entonces habrá un lleno espectacular de americanistas allá, allá nos veremos. Les mando un gran saludo, nos vemos en la cancha y vamos los cremas la puta madre, que podemos salir de este otro. Bienvenidos a este canal, el crema soy el canal, el mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo, él le va a ganar, eso dejémoslo a un lado. Ahora escúchate este podcast, que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete.